En nombre de aquel grande amor, de lo que fuiste para mí, yo quiero que tú oigas lo que temblando te voy a decir. Me duele mucho confesar que yo sin ti penando, llenando con mi llanto los siete mares que tiene el dolor. Otra vez vuelvo a ti, aunque me hayas pagado muy inundar, pues tu amor para mí es un cuento de nunca acabar. Acuérdate que sin razón te fuiste sin decirme adiós, dejándome clavados siete puñales en el corazón. Otra vez vuelvo a ti, aunque me hayas pagado muy inundar, pues tu amor para mí es un cuento de nunca acabar. Acuérdate que sin razón te fuiste sin decirme adiós, dejándome clavados siete puñales en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!